Yo no estoy tan convencido, Carlos, de que la oposición, de que el gobierno no tenga nada que hablar con la oposición. El gobierno sabe que la oposición está en una situación de erosión y de implosión casi que total. ¿No descarta una candidatura presidencial 2024, gobernador? Mira, todos los venezolanos somos aspirantes a ser presidentes. ¿Quién no quiere ser presidente? Yo no. Pero, no, yo creo que en el fondo de tu corazón... No, no, le garantizo que no. No, no, le garantizo que no. Bueno, está bien. Te leo una sección, pero de repente... Uno menos. Yo a veces siento que alguna gente en la oposición, yo cuando me meto en las redes y todo eso, veo que hay una gente que, por aspirar al cambio máximo, que quieren, tú sabes, que la cosa pase de aquí a acá, al otro extremo, al final lo que logran es que no haya ningún cambio. Porque dentro de estos 20 años de errores, estos 20 años de metidas de pata, de estos 20 años de traiciones, de estos 20 años de colaboracionismo en algunos sectores de la oposición, los que han tenido mayor incidencia, mayor responsabilidad, desde mi punto de vista, son esos que están allí. Hay dos oposiciones, por lo que tú señalabas. Efectivamente es así, está el extremismo, que lo representa la plataforma, que lo representa el G4, hay algunos que están como replanteándose su rol. Y está este sector moderado, en el cual yo estoy implicado, que son factores también distintos. Desde la oposición quien habla con el gobierno es un vendido, un alacrán, y eso no siempre es así, por supuesto que los hay. Ciertamente que el cierre del interinato, porque fue una obra colectiva de los actores partidarios que han venido ejerciendo oposición política en Venezuela, lamentablemente los arrastra, los arrastra en esa deriva. Pero ahora sabemos todo lo que viene ocurriendo en el mundo opositor, todo lo que ha significado en los últimos años, pues, una estrategia política equivocada, que ha conducido, digamos, a divisiones y enfrentamientos muy serios. Así que yo creo que no tenemos por qué alarmarnos por lo que está ocurriendo. Ahora, el hecho de que yo haya dicho, no voy a aspirar en este momento, no me voy a inscribir, no quiere decir que mis aspiraciones se marchitaron y murieron. Yo seguiré aspirando, hasta el último suspiro de mi vida, a ser presidente de la República, ¿por qué no? Gracias. Gracias. Gracias.